Vamos a hacer toda la experiencia pidiendo el tokatsu Gracias por ver el video Y estamos en el área de la fast food de Ogaiba, de DiverCity Y aquí vamos a ver, vamos a ver que se nos antoja Estos son como una especie de Konomiyaquis, más o menos, ¿no? Ok, vamos a ver, vamos a ver que se nos antoja En este lado están helados, como smoothies, frappés Eso de ahí, ensaladas como con pollo con cuero, dice Maris ¿Esto qué son Maris? Estos son arroz y huevos No se sabe qué es Una sopita con carne Y vamos a ver de este lado De este lado vamos a ver qué más hay Acá hay más sopita con verduras Como caldo tlalpeño Los precios, más o menos, están entre 600, 700, 800 yenes El plato Aquí hay uno de 600, 700, ahí se van viendo los precios Vamos a ver con qué nos animamos Este es famoso Sí Ah, tempura Tempura Un tempura Un tempura Aquí esto Disculpen la explicación, pero es que No se sabe qué es Tocatsu Yo quiero el tocatsu Aquí es donde voy a comer yo Yo quiero ese de 1000 yen Este es el tocatsu El tocatsu es como carne de cerdo Con un adobito y arroz Ah, es capeado Es carne de cerdo como capeada O frita Unos y unos pescaditos capeados Takoyakis Los famosísimos takoyakis Que no podían faltar Y al parecer ya es todo Hay un área de niños Con las veces más chiquitas Un área más fashionista Onolulu Café Curry Shop Y una de curry Este es el área de comidas Unas crepas Aquí en medio Este es el curry También se me antoja un curry Pero no, yo sí me quedo con Me quedo con el Tocatsu Este es el área de comida Odaiba Adoramos a pedir Vamos a hacer toda la experiencia Pidiendo el tocatsu Pidiendo el tocatsu Hola Hola ¿Cuál es el número 4? Sí 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 Adoramos 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 Son como $180 pesos Me costó ese platito Adoramos 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 Y me dieron el clásico Clásico Oso este Para que suene No compramos bebida Vamos a buscar algo de beber Curiosidades En esta plaza Ahorita que compré yo Mi comida no incluye bebida Todos los platos son sin bebida La bebida la compras aparte Tuve que comprar mi bebida Pero me acabo de dar cuenta Que hay modulitos para tomar agua Bueno aquí te pueden lavar las manos Y de este lado te sirves el agua Te sacas tu vaso Y te sirves el agua Entonces Entonces Eso está bastante interesante Estos vasitos Vamos a ver como lo hacen Y adoramos Un vaso de agua Venga Y esto no cuesta Y ahí es donde tiran Su basura Y hay un extra A un trapito Un trapito para lavar Son los que usan ellas No estoy seguro Pero bueno Estamos esperando Que esta cosa vibre Para ir por nuestra comida Ya está vibrando Vamos por la comida ¡Gracias! 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 Ahí está este es mi plato Pitokatsu Menosora y mi sopita deliz Más o menos dos fr sis pesetas Y la Maris vamos a ver que escogió la Maris Vamos a ver que escogió la Maris la madre se escogió unos vídeos con su cora no perdonó la cora y 887 con toda la cora un poco más barato que el mío pero bueno vamos a ver qué tal está y ahí viene el plato de el otro traveller y cada que más cada que más adrián pidió su melón sora junto katsu pero ese es de res y trae su camión citó en el camión trae lo viene manejando un cuche tres un sándwich de tocatsu y esa es nuestra comida de hoy y cada que más y y y y y y